Soy puro mexicano, nacido en este sueño En esta hermosa tierra, que es mi linda nación Mi México querido, que linda es mi bandera Si alguna la mansía le parto el corazón ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré Dios ¡Viva México! ¡Viva México!